Y en la tercera fase, bueno, pues cuando tengamos a los campeones del tercer trimestre haremos una especie de final grandísima donde se elegirá al campeón de todo el año. Pero bueno, esto será dentro de un par de meses porque ahora tenemos la individual de hoy. Vamos a dejar a José Antonio. Adelante, José. Bueno, pues David, como anunciamos ya la pasada semana, se acabaron los programas de fase específicatoria. Llegamos ya a la primera de las semifinales, son tres, para desembocar ya en una gran final. Dicho todo esto, presentamos ya en nuestro concurso a todos los que hay que tocar a los primeros de los participantes del día de hoy. Se llama Paco Escolay, ven desde Barcelona. Desde Palma de Mallorca llega Pedro José Concel. Él está con nosotros, individual de TALÉ. En lo que el grupo se refiere, para empezar, tenemos un dúo, más que un grupo. Ellos son desde el rejón de Ardó, de la provincia de Madrid, DJs y Reikers. Y desde Cádiz, todos ellos, todos los que estamos presentando hoy, se han clasificado en días anteriores. Desde Cádiz decía, All Stars Reikers. No es todo lo anterior no fuera, en serio. Es que esto, José, si quieres un poquito más, porque ya se están jugando el pasar a la final. Quien gana tanto individual como grupo, pasa a la gran final del tercer trimestre de 1966. Vamos ahora a presentar a nuestro jurado, ahí está, una vez más, Salvador Melgares. También Judith Balber, Nuestra Ging Jazz, y nuestro guionista, que no se pierde una y que toma puntual nota de todo lo que te pasa, José Ramón Párez. ¿Está todo preparado? Está la gente que baila, está nuestro jurado, estamos todos en orden. ¿Tú también? ¿Sí? ¿Podemos empezar por ti? Pues venga, ahí está, Paco Escolá, de Barcelona, individual de TALÉ. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.